Este lunes se cumplieron 16 días de la desaparición de Keibril Amira García Amador, una bebé de tan solo nueve meses que ganó el corazón de todo Costa Rica. La búsqueda ha sido imparable. Vecinos, amigos de la madre de la pequeña, cruzrojistas, oficiales de la Fuerza Pública y del OIJ, bomberos, trabajadores de las fincas, todos peinaron cerca de 70 hectáreas sembradas con caña y café. La orilla de riachuelos, pozas y hasta un embalse, tratando de ubicar a la niña. Sin embargo, los resultados fueron negativos. Este lunes, la búsqueda paró. La esperanza de las autoridades está en una pijamita encontrada días atrás, que les permita determinar si pertenecía a la menor y de esta forma tener siquiera una idea de qué pasó con la pequeña. La alerta internacional se emitió en el momento de la desaparición, pues se podría presumir que la quisieran sacar del país. Y aunque se le busca en 197 países, no hay un solo indicio que confirme que ese fue el destino de la bebé. En su pueblo, amigas de su pequeña madre, una niña de 13 años, la noche de este lunes hicieron la última vigilia, en la que pedían a Dios un milagro y que la niña sea encontrada, ojalá con vida. Mientras tanto, en una celda del complejo Terrazas, en San Rafael de Alajuela, el principal sospechoso de su desaparición, su padre biológico, Hugo Casasola Salas, guarda silencio. Se niega a hablar con familiares, amigos o la prensa, mucho menos con las autoridades, para revelar detalles que pudieran llevar a dar con el paradero de la menor.